Amigos, ahora tenemos información deportiva y nos vamos a San José de Costa Rica y está nuestro compañero Armando Gómez, periodista de CB24, con información que tiene que ver con la despedida que ya comienzan a hacerle a la selección de fútbol de Costa Rica que se va a Rusia. Armando, bienvenido. Efectivamente, Gustavo, nos encontramos en la Casa Presidencial donde el presidente Carlos Alvarado le dio un homenaje y también participó en un almuerzo con los seleccionados que estarán en el Mundial de Rusia 2018. Precisamente conocemos las reacciones del entrenador de la selección nacional de Costa Rica, Óscar Ramírez, que habla de la importancia del trabajo en equipo. Veamos qué fue lo que dijo Óscar Ramírez. Todos tenemos que hacer nuestra función y es la única manera de llegar a hacer grandes cosas. Creo que hay formas de ser individualmente buenos, pero también colectivamente. Y es la que cuesta más, porque hay que poner el ego abajo, hay que ser humildes y en eso yo creo que aquí hay un grupo de muchachos humildes. Ya lo demostraron alguna parte de los que están hoy presentes y ahora se agregan otros que yo creo que van a ser muy buen papel. Estamos trabajando para dejar bien representado el país y de hecho igual de salen los éxitos para todo lo que se viene. Sabemos que aquí todos tenemos que colaborar. Igual como hablaba Rodolfo, también si juntamos podemos tener muchos Keylon Navas, muchos Brian Ruiz, por hablar de algunos muchachos que representan al país y al final de cuentas es Costa Rica. Y es lo que necesitamos que suene Costa Rica porque somos muy orgullosos de ser de este país. Otro que tuvo palabras muy críticas, pero muy, pero muy críticas al apoyo y que pidió el apoyo no solamente a los futbolistas, sino a los deportistas costarricenses, fue el capitán de la selección de Costa Rica, Brian Ruiz. Veamos qué fue lo que dijo el capitán de la selección costarricense, Brian Ruiz. En que muchas veces las cosas se nos han puesto difíciles de alguna manera y nosotros siempre hemos dado lo mejor para dejar el nombre de Costa Rica en alto. Saber que, bueno, que sepan que a veces cuando las cosas se ponen complicadas, nosotros igual intentamos, aun cuando no tenemos el apoyo de ciertas personas que nos gustaría más. Así que es algo como que queremos pedir en grupo, que nos apoyen no solo en las buenas, no lo digo por usted, sino por muchas instituciones, por mucha gente que nos busca cuando las cosas están bien, cuando se logró clasificar un mundial. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se necesita el apoyo también en las malas. Como le digo, don Carlos, no solo lo digo a usted, sino a muchas instituciones que quieren usar muchas veces el nombre de, no solo de la selección nacional, sino de deportistas, como el mismo Neri Vénez, Mundial de Surf, o situaciones en las que he visto que quieren aprovecharse de eso para sacar provecho propio. Yo lo que pido es apoyo a todo el deporte nacional, porque eso los niños de ahora sueñan con llegar a ser deportistas. El anfitrión de esta velada, el presidente Carlos Alvarado, destacó la importancia y el buen papel que hará la selección de Costa Rica en el Mundial de Rusia 2018. Veamos qué más dijo. Ustedes traen un mensaje que es cierto, tenemos que estar juntos y juntas en las buenas y en las malas. Tenemos que apoyarnos, tenemos que trabajar para salir adelante, apoyando el deporte, trabajando en conjunto, en otras áreas, en una sociedad que tiene muchísimas, pero muchísimos retos por delante, en muchos campos, como lo hemos conversado con el presidente de la Federación. Y ahí es donde tenemos que unirnos para sacar esos retos por delante. Ustedes son portadores de esperanza y de alegría para este país. Ustedes sepan que estamos con ustedes, estamos con ustedes, aquí, desde acá, 5 millones de gargantas gritando, apoyando, con fuerza. No va a ser fácil, pero los retos que tenemos por delante no son fáciles. Pero en el pasado lo hemos hecho y esta vez también podremos salir adelante con dignidad, sacando esa casta pura vida que tiene Costa Rica, que no tiene comparación en el mundo, que es única. Y ustedes son parte de eso. Uno que no estuvo en este homenaje, pero que sí cobra relevancia por lo que logró hace pocos días en la final de la Liga de Campeones de Europa, fue Keylor Navas, quien también brindó declaraciones después de ese partido que se disputó el pasado 26 de mayo. Y precisamente vemos qué fue lo que dijo el arquero Navas, donde le mandó una voz de aliento al portero Loris Carius, del Liverpool, que cometió muchos errores en esa final y que acabaron con darle la victoria al Real Madrid. Claro que sí, yo creo que siempre nos han apoyado hasta el final. Hemos estado aquí luchando con todo y hoy somos campeones nuevamente y es una alegría muy grande. ¿Y por cómo iba la temporada a mitad de año os esperabais esto? Bueno, nunca perdimos la fe, siempre trabajamos, le pedimos a Dios mucha salud para llegar lo mejor posible a los partidos. Y bueno, pues ya es una realidad. Somos campeones de nuevo y estamos súper orgullosos y súper agradecidos con toda la afición, con la familia y con toda la gente que siempre creyó en nosotros. Oye, qué difícil es ser portero, ¿has visto lo de Carius? Bueno, yo creo que es complicado, es un puesto muy ingrato en muchas situaciones. Ojalá él pueda salir adelante, tiene mucha carrera todavía, entonces ojalá que Dios le dé fuerza para que pueda salir de eso. Héctor, tú este año lo has pasado mal, esto es una liberación, ¿no? Una confirmación. Yo creo que hay momentos complicados siempre, pero uno nunca pierde la fe, siempre con la familia, de la mano de Dios, sacamos fuerzas y aquí estamos, campeones, tres veces seguidas. ¿Tenéis techo? ¿Vais a por la cuarta? Hay que disfrutar de esto, que es lo que estamos viviendo en este momento y después ya vamos a seguir porque nosotros no queremos dar ningún título por perdido y ya tendremos tiempo para lo que viene. Sí, el pequeño que va, ¿para portero o para jugador? Lo que él quiera, yo no lo obligo a nada, lo que él quiera y a disfrutar nada más, que lo disfrute muchísimo. Ya para ir finalizando, Gustavo, repasamos un poco el itinerario de Costa Rica de cara al Mundial de Rusia 2018. Costa Rica efectivamente el 3 de junio se despedirá de su afición contra Irlanda del Norte, el muy rival con el que se despedirá Panamá en estos días. Igual, Costa Rica sostendrá a partir del 7 de junio un fogueo en Inglaterra, en la ciudad de Leeds. Posteriormente, cuatro días después, Costa Rica sostendrá un partido amistoso contra la selección de Bélgica en Bruselas. Iniciará su participación el 17 de junio contra Serbia a las 6 de la mañana a tiempo Centroamérica, una hora más para Panamá. Luego, el 22 de junio se enfrentará a Brasil, un rival que ya ha enfrentado en dos ocasiones, en dos mundiales anteriormente. También a las 6 de la mañana a tiempo Centroamérica, una hora más para Panamá. Finalizará o concluirá su participación en esta Copa del Mundo contra la selección de Suiza el 27 de junio a las 12 de mediodía a tiempo Centroamérica, una hora más para Panamá. Gustavo, vuelvo con usted al set principal. Armando Gómez, periodista de S24 desde Costa Rica con la información de este acto, la actividad de despedida que organizó el propio presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, a la selección de fútbol que va al Mundial de Rusia por su país. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.